Todos estaban nerviosos, agarrados con los libros, repasando los apuntes porque el examen ya se venía a llegar. 80 preguntas eran en una hora y media, los orde activos, todas las plebadas los tenían que contestar. Concentrado y bien pendiente con el monitor enfrente, si aparece en la pantalla más de 6 hay que festejar. El día se está llegando, mundo espantado, desvelado, con unas ojeronas de tanto estudiar. Unos toros deprimidos, otros tantos expresados, pensando quemando cintas y en realidad si van a quentar. Algunos están rezando con los santos en la mano, pidiendo que por favor no vayan a reprobar. Se acaba el semestre cero, para algunos el infierno, para otros era simplemente otro curso más. Fuimos un sinfín de plebes, conocimos mucha gente, y sé perfectamente que eso no se olvidará. Empezaron amistades, una chica, es otra grande, las currotas que agarraban esas sí se van a extrañar. Unos dormían en clases, otros iban al desmadre, otros y ponían atención, pero ¿qué más da? Buscando un solo sueño, el marzo entra de lleno, ya no ser un aspirante, sino ser un alumno oficial. Concentrado y bien pendiente, con el monitor al frente, porque ese uniforme blanco yo quiero portar. Gracias. 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 Gracias.